Pues amigos míos acaba de llegar un parche, una actualización al Asian Mythology Retold este día 13 de septiembre del año en curso. Tenemos una actualización la cual va a resolver algunos problemas, esperemos que resuelva conflictos por ejemplo como el bug de los grupos donde no aparecían los grupos en la parte superior izquierda de la pantalla ni siquiera aparecía la crucecita de más, detalles gráficos, vamos a ver qué trae esta actualización esperemos que traiga cosas buenas, cosas que por ejemplo también lo de las partidas el encontrar partidas, el que se actualicen rápido, entonces dice aquí gracias a nuestra comunidad a nuestros miembros de la comunidad son impresionantes y a todos los que han hecho que Asian Mythology sea un éxito hasta ahora, entonces aquí nos pone aspectos de la estabilidad y el desempeño del juego dice que han arreglado algunos de los más crashes cuando se te crashaba el juego han arreglado algunas circunstancias, por ahí algunos jugadores decían es que cuando me avanza de edad me crashé el juego, cuando hago alguna mejora en armería me crashé el juego, cuando estoy buscando partida me crashé el juego, esperemos que hayan arreglado esas circunstancias porque para algunos se decía que era cosa o problema de su computadora, lo cual no es del todo cierto, sino cuestiones del juego porque si tu computadora te permite desde la primera vez correr el juego, pues es imposible que no funcione correctamente a menos que sea un problema propio del mismo juego, entonces luego dice que han arreglado unas situaciones que llevaban a la desincronización, teníamos ahí en partidas algunas cuestiones de que te aparecía un cuadro en medio un rectángulo donde decía que había problemas de sincronización con los demás jugadores y te pausaba la partida o probablemente a los demás jugadores no les pausaba la partida y a ti te dejaba con unos segundos de desventaja esto también se podía presentar en las repeticiones, esperemos que también lo hayan arreglado cuando tu querías revisar una repetición de una partida por X cuestión, porque querías revisar como le hizo el otro rival porque querías ver que no fuera un hacker o algo así, que todo lo hiciera legal, revisabas la partida en mi caso yo así lo hacía, por eso lo digo y te sacaba de la repetición y decía que no estaba sincronizado después dice que algunos menores, unas mejoras muy pequeñas en el gameplay a través del gameplay, me imagino que cuestiones gráficas y luego dice que ya se puede jugar desde la Microsoft Store con Rogue Alley, Legion Go y cuando uses un control de Xbox 360 inalámbrico ya va a ser permisible todo eso después que han hecho otros tantos que no los especifica otros tantos arreglos con más en el futuro y nos dejan una nota de los desarrolladores que básicamente nos agradecen por haber reportado todos los bugs después dice que tenemos algunos arreglos en los logros dice hay arreglos para que los logros se te hagan efectivos aunque no estés conectado aunque no tengas internet por decir, si estabas en campaña y estabas jugando la caída del tridente por ejemplo y de repente se te fue el internet pero hiciste un logro pues que ese logro se haga válido aunque no estés conectado a internet luego también dice que los criterios para los logros de Annihilation pues Aiden's Revolt y Centum Centauri ya han sido arreglados me imagino que había problemas con ese tipo de logros en el juego luego gráficos pues no creo que haya tanta explicación aquí simplemente arreglaron algunos aspectos visuales en el audio dice que arreglaron los gritos de batalla cuando las unidades lo bustearan esta habilidad por ejemplo el grito de Arcanthos cuando grita se escucha un audio de fondo donde los demás soldados se escuchan animados se escuchan con con el ego levantado para pelear entonces eso arreglaron los efectos visuales de de ese audio bueno perdón lo del audio nada más en general luego dice que el árbol de tecnologías está accesible desde la pestaña de Aprende o de Learn este de Aprende a Jugar y también algunos algunas actualizaciones acerca de cómo se muestra el compendio del del estatus de las unidades me imagino de la información pequeña luego algo del pasaje aéreo de Urano dice que yo me imagino que era un bug no he jugado con Urano pero dice que ya no se va a poder ya no van a a poder salir unidades ejecutando las teclas de acceso rápido en los cimientos del pasaje aéreo no sé si eso era un bug o eso que pasó ahí pero me imagino que a lo que se refiere es que antes cuando ponías los el asentamiento los cimientos para construir un pasaje aéreo podían salir desde antes podían salir desde antes y luego tenemos algunos aspectos de Xbox que bueno no ahondaré mucho en eso porque no soy jugador de Xbox no podría darles algo más amplio luego dice que van a seguir con su investigación para seguir mejorando de acuerdo a los reportes que se ven entonces yo ya tengo instalado el parche vamos a ver si hay algo visualmente relevante que revisar dentro del juego y bueno pues ya estamos aquí en la interfaz del juego esta es la interfaz principal y aquí dentro del modo o dentro de la pestaña de aprender ya tenemos lo que decía ahí el árbol de tecnologías tenemos este disponible también el compendio que pues básicamente es todo lo que toda la información que tú deberías de revisar hasta cierto punto para mejorar tu gameplay en cuestión de ataque de defensa en cuestión de las unidades si quieres revisar la historia también pues podría serte útil en algún punto de la vida pero no no precisamente en el juego y pues yo creo que es todo lo que podremos ver hasta el momento ya en gameplay podríamos revisar si de verdad siguen esos problemas de sincronización en lo personal esto de los grupos de la creación de grupos se bugueaba a veces regresaba de la nada pero esperemos que todo vaya para mejor como aquí en la actualización dice ellos van a seguir con su investigación van a seguir recibiendo reportes y van a seguir enviando parches cuídense mucho yo soy el profe de TOGAMING y nos vemos en el próximo directo hasta pronto